Hola, como les va mis divinas, mis divinos bienvenidos a este su canal Divas Beauty Art Yo soy Diva Ruby Y el día de hoy les traigo a probar una cremita que me mando la compañía Octoly Y me venía en esta cajita así de grande, venía con su papel burbuja, ya la saqué de allí Y venía con una tarjetita que tiene aquí un descuento para mi para la próxima vez que yo quiera comprar algo en Amazon Bueno, entonces esto se ve así, esta cremita y me llamó la atención porque dice que es de oro Es una mascarilla mejor dicho, en vez de cremita, ¿verdad? 24 kilates de glow, mascarilla glow Se llama Casu Beauty y trae 50 gramos Y pues a mi me llamó la atención porque dicen que es una mascarilla de oro Entre sus propiedades, dice que esta me va a ayudar a tener Dice que es un lift, un reafirmante que da glow Y bueno, pues que aquí también es anti-edad, es un tratamiento para las líneas de expresión Y como ya habíamos dicho, pues es un lift Y que deja la piel muy suave, muy radiante, así como con glow Y pues que no ha sido probada en animales Ok, pues vamos a probarla mis divinas Esta Casu Beauty Vamos a probarla Así Y Oh, está muy bonita, está pesadita Miren que bonita se ve Así toda doradita Está muy linda la El empase Casu Beauty 24 gold mask Ok, vamos a abrirla Como ven, trae su protección Y bueno, vamos a quitarle esto Wow Huele bonito Un olor muy tenue Pero casi no, casi es Casi, casi no tiene olor Y miren Si la pueden apreciar Realmente es Doradita como el oro Pues vamos a aplicarla Yo la voy a aplicar con mis manos, mis divinas Ok Se esparce fácilmente Se siente rico Ok Voy a tomar un poquito más aquí para las arruguitas de la frente Alrededor de los ojos Pues es una mascarilla, así que hay que poner suficiente Y yo si me la voy a llevar mis divinas al cuello Porque es lo que yo necesito reafirmar Mi cuello y esto Que con la edad, ustedes saben que esto Pues se va cayendo Es natural, se va cayendo Entonces pues hay que darnos cariñito Con poquito que yo puse O con esta que yo aplique Creo que ya es suficiente Si se siente bien hidratadita Miren así como pegajosita Y pues yo quiero ver si hay un glow ahorita Pues ahorita nada más el glow se ve porque Le acabo de aplicar Pues voy a relajarme esos 15 minutos Y me voy a enjuagar la cara Y ahorita regreso para decirles Que tal se siente, verdad Y también acá en el cuello Pero antes de irme a enjuagar Me quedé viendo en un espejo de aumento Mis divinas Que hay partículas de oro Así como brillitos No sé si se alcance a ver Voy a acercar más la cámara Para que pueda observar Si se alcanza a ver por ahí Si tengo algún brillito Pues yo si me los veo como El glow que dicen que hay Como brillito Oro Según ellos es oro Bueno ahora si Regreso en un momento Pues ya pasaron los 15 minutos Me enjuague muy bien Con el agua tibiecita Me quité el exceso de agua Con una toallita Para rostro Y lo que yo puedo sentir En este momento Es que si me dejó la cara Así como Turgente Como que me ayuda Realmente a reafirmar Si hace su trabajo De esa manera Pero también Pues siento la cara Muy Seca Como que no la siento hidratada Como que ya me necesito Echar una crema Que ya se quede allí En mi rostro Para humectarlo Obviamente porque Al quitar la mascarilla Pues quite todo el producto Y Pero me quedó lisita Si me quedó suavecita Me quedó turgente Como les digo Y glow Lo que ellos mencionan Que se queda glow En el rostro Son Las pequeñas partículas Que tiene de orito A mi se me metieron Mis poros abiertos Es en donde se quedó Un poquito de orito De glow Pero no se queda Así como yo pensaba Que se te quedaba La cara muy iluminada No Realmente no Creo que es una crema Una mascarilla Buena Y la voy a seguir Utilizando Pero yo creo que La voy a utilizar Este Una vez a la semana No Para Para tener Buenos resultados Y pues es lo que Les puedo decir De esta cremita Así que si Tienes mas que nada Porque En las arrugas Pues como no tengo Realmente mucha arruga No No les puedo decir Alli Si va a trabajar o no Y de una sola vez Pues no Pero en lo que Viene siendo reafirmar Si siento que ayuda Y bueno Mis divinas Mis divinos Espero les haya Interesado Lo que platicamos En este pequeño video Y nos vemos En el próximo video Ah Recuerden Que toda la información De este producto Se los voy a estar dejando Aquí abajo En la cajita De información Espero me regalen Su dedito arriba Su suscripción Y que me puedan ayudar Compartiendo mis videos En sus redes sociales Nos vemos en el próximo Bye Suscríbete Dale like Suscríbete Dale like Suscríbete Dale like